poder culminar una obra como esta. Primero voy a hablar para toda la comunidad. Saludo a Rafael Reyes, a la presidenta de este sector, a Hernando Vargas, y a todas las personas que hicieron posible el famoso carpintero. Todas las personas que hicieron posible este equipo, a mi secretario de infraestructura, a la gobernación. Entonces trabajo en equipo. Más objetivo no lo puedo decir Rafael. Esto tiene comienzos, principios, pero había que meterle el diente por algún lado. Primero había una acción popular de muchos años, que ha sido un batallador, usted Rafael Reyes, y hoy en la administración ha tenido voluntad, que ya creo, ¿en cuánto va esa obra, secretario? ¿En cuánto de porcentaje llevamos el puente de abajo? Ya está, este de acá estamos en el 40%. Ya va en un 40%, o sea, estamos entregando esa obra posiblemente en cuánto tiempo? Dos meses. Después de 10 años. Segundo, este, pues obviamente hay una realidad, pero aquí hay que aceptar que hay falla del Estado. Allá en el centro de la ciudad, líderes, dirigentes, cuestionan, critican, opinan, pero no se meten a terreno ni se ponen las botas, pues yo entiendo que creen que están apreciando sobre cosas reales. Yo sí tengo que aceptar, es que precisamente lo que ha dicho Rafael Reyes, para dar la viabilidad jurídica del centro poblado, pues obviamente aquí se articula Morichal, Morichal, San Rafael de Morichal, ahora Cimarúa o Ciruma, Hernando. Cimarúa de mil y pico de familias, Villa Juliana, este sector que está en proceso de legalización, visas de Rafael. Y lo que se está aquí, la cifra se me escapa, pero entre todo este corredor, todo está vendido en plan de lotes, y no en esta administración, aclaro. Administraciones pasadas. El Estado no actuó, hoy debe actuar, pero con corresponsabilidad la comunidad tiene que actuar en equipo. Esto es un polo de desarrollo. Hace unos días comentaban, sí, pero es que ahora sí ven lo feo que tiene el sector, que es el tema del aspectar. Pero algún día tienen que salir de ahí, yo lo tengo claro, porque prima el derecho de la calidad de vida, el derecho a la vivienda, el derecho de la población a extenderse, porque no es solo el centro, este es otro yopal. Yo estoy caminando con ajuste de POT, estoy caminando con PIMUR, estoy a PEGIR, con todas esas herramientas para dejar orientado y enrutado esta zona. Es más, esta zona en Rafael de Morichal, con inconveniente que tiene, pero es una zona turística con el tiempo. Recuerden que ahí está, algunos que opinan por opinar, que es que eso queda, y la expresión que dicen, que queda a la meda Marta Mojica muy lejos, y entonces hoy ya usted puede ver aquí comunidad en San Rafael de Morichal, puede ver ya comunidades viviendo, ya gente legalizándose, pues obviamente esto crece. La bendición también cuando lo prohibieron, aquí la falla fue el Estado que no actuó, y me cansé, dije a alguien, yo voy a empezar a repetir contra responsables de la época. Y yo aquí le puedo preguntar en público a Hernando Vargas, que es mi amigo, sin comprometerlo, pero sí, el Estado en su momento actuó, les dijo no podían, si podían, no podían, y obviamente él era concejal, Blancanuri era concejal, y nadie dijo absolutamente nada. Entonces, ¿de quién es falla? Del Estado, y por eso ahí hay una realidad. Pero se tiene que tener en cuenta la necesidad que tiene la gente de solucionar su vivienda de una vez por todas. Entonces ahorita, como se acercan situaciones, están cuestionando, pero yo les recomiendo a los que hagan la crítica, hagan la constructiva, y más bien prepárense, porque esto no lo detiene nadie, el crecimiento, la comunidad lo estructura, lo proyecta y lo valora. La gran diferencia es que esta vez, sí está actuando la administración, no sola, sino articuladamente con la gobernación, con las demás, y la comunidad está echando pica y pala. O sea, esto no tiene, y no se detiene absolutamente nada. Cuando ya se ve la voluntad, de que hay una proyección, el desarrollo viene para este sector, dijo la vicepresidenta, gústele a quien le guste, pero esto es el desarrollo para el sector, y esa es una verdad, yo no lo haré todo, pero dejo los pasos. Por ejemplo, ya el secretario de infraestructura me ha dicho, que vamos a poner en óptimas condiciones, el corredor, entre la Comuna 5, La Bendición, Simarúa, San Rafael de Morichal y Morichal, o sea, ese corredor debe quedar habilitado a nivel de vía. Segundo, ya quedó contratado el alumbrado público por este corredor, quiere decir que para descongestionar la otra vía, y obviamente ayer estuve en Morichal, que ya también ha cambiado el ambiente, el uno no es sin el otro, cierto Rafael, que ya ahora sí pueden entenderse con Morichal, y los líderes han venido cambiando, entonces todos están preocupados, aquellos que nos critican, pero es que el alcalde se volvió fiestas y bazares, digan lo que quieran, pero necesitan reactivar la economía, ya está en Morichal, y la comunidad echando pica y pala, limpiando, poniendo muy bonito a Morichal, porque se va a dinamizar la economía, y se va a mover la economía, y miren lo que hay ahí, eso le da aliento a la gente, oiga, Morichal progresa, Morichal echa para arriba, San Rafael también, la bendición también, y obviamente le toca, entre esos, al actual diputado Marco Tulio, es prever, yo quiero ver una proposición, o una partida, para el tema de servicios públicos del orden departamental, no es solo cuestionar, sino también decir, yo deje un presupuesto, deje una partida, y este corredor va a demandar, sí, muchos recursos, espero que por eso no me cuelguen, por el tema de servicios públicos, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, en mi gobierno, en el del ingeniero Salomón, y en los gobiernos que tienen, para acá, es que se debe centrar, la proyección de los recursos, y ahorita que empiezan a armar programas de gobierno, y hacer planteamientos, ojalá eso lo tengan claro, que a esta zona se le tiene que dar, las herramientas a nivel de servicios públicos, empezamos con algo poco, pero ya se abre la ventana, la puerta, y este es un pueblo de desarrollo, que no tiene discusión alguna, Alcalde, de todas maneras, es importante todo este desarrollo, de esta zona, es muy amplia, muy grande, pero tiene el cuello botella, de la petar, la descontaminación del caño, y pues, en medio de tanta controversia, se ve que es una necesidad, y a veces los que cuestionan, tanto el proyecto, que se preocupan un poco, por la empresa, que de pronto la privatizan, y eso, pero se olvida, que es que aquí se vive, con el agua ahí, acá lo acaban de decir, pues ahorita están calmados, los olores, menos mal para el caso, pero, 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 principio tienen las cosas, ahí actuarán, todos los entes de control, la actualidad, la veuría, actuará la comunidad, pero ese es el objetivo, cuando hay zona ajera, en algo tiene que terminar, y es que se dé una respuesta, y la petar definitivamente, se le tome una medida, ahora, quiero aclarar, porque es que algunos opinan, sin trazabilidad, esto ya lo habían previsto, en el gobierno de Raúl Flores, por el cual hay una inversión, y ahí sí, todo el mundo se queda calladito, de más de 25 mil millones, creo yo, no tengo la cifra exacta, del nuevo, instalación, del emisario final, entonces, ahí está la primera pregunta, por eso yo soy amigo, de que actúen, y agradezco inmensamente, yo no tengo que dejar, tenido el acompañamiento, de los entes de control, pero si toca revolver, todo eso se tiene que revolver, para poner a optimizar, esos recursos bien importantes, yo avanzo, en lo que tengo que avanzar, que es en el tema de legalización, para muchos lo cuestionan, pero indudablemente, yo me valí, y algunos que no han querido estudiar, les toca estudiar, yo me valí, del plan de desarrollo, del presidente Duque, me valí, de la ley que facilita, que no es, sino del 2018, 2020 creo, de vivienda, en el área rural, a nivel de vivienda, de política social, y obviamente, mi programa de gobierno, y mi plan de desarrollo, y por ahí va, y las facultades, que me dieron el consejo, creo que, está bien estructurado, en bases jurídicas, para poder legalizar, entonces señora presidenta, se me fue, ya depende de usted señora, que acelere este sector, yo ya legalizé aquí, Villa Juliana, Cimarúa, ya legalizamos, y todo esto, se va a legalizar, al paso que va, vamos a ver que alcanzamos, ya depende de que la comunidad, acelere, y, alguna persona, está desenfocada, en sus opiniones, que es que está legalizando, pues la pedrera, tenía un fallo, del consejo de estado, de 10, 12 años, lo que estamos, es haciendo caso, a las acciones judiciales, que, por no actuar, en su momento, el municipio, ahora lo que queremos, evitarle, que tenga, peores consecuencias, la economía de los ciudadanos, porque quien termina, pagando es la ciudadanía, y como se está anticipando, la administración, precisamente, para evitar, esas acciones populares, alcalde, con el exiguo, recurso que se tiene, por ahí, hay un amigo suyo, Oscar, me mira así, el señor, Leonardo Puentes, pariente aquí, del señor, Hernando Vargas, su pariente, bueno, pero esos, de cuáles son, ah bueno, pero entonces, parece que el man, si ese se salió, de la cocha, de los Vargas, buenos, imaginen que, en el periodo de él, eso si no dice él, le entablaron, un periodo muy corto, más de 25 acciones populares, Oscar, que buena pregunta, en nuestro gobierno, no le damos, sino dos, porque la gente, ya entró en conciencia, y nosotros, 26 de Leonardo Puentes, y venían como, ochenta y pico, acciones populares, pero la acción popular, no lo es todo, aquí juega, la planeación, la voluntad política, los recursos, y el trabajo en equipo, entre las organizaciones comunales, los gremios, y el estado, caso gobernación, que nos ha atendido la mano, nos ayudó bastante, eso es lo fundamental, ahorita, acciones populares, pues, yo creo que la gente, ya es consciente, yo vi por ahí, recientemente, un video, más claro, no canta un gallo, de Rafael Reyes, lo tiene clarito, que es lo que va a pasar, que no se hizo, que se dejó de hacer, y que nos toca hacer ahora.